capítulo final capítulo 10 parte 2 al otro día me reincorporé en el hospital a mis labores cotidianas sólo que llevando conmigo mi petición escrita para ser aceptada como personal médico de guerra que sabía sería bien recibida y esperaba que tuviera una pronta resolución no había marcha atrás no pensaba decirle nada a mis amigos de a mis madres por lo pronto hasta que estuviese ya instalada en el frente en europa donde mediante cartas entonces se los comunicaría dejándole saber también sobre mi situación había resuelto que esa sería en definitiva la forma más fácil de partir o de lo contrario no podría irme albert siempre llegaba primero al restaurante donde trabajaba a casa sin embargo esa tarde cuando volví al entrar y escuchar el silencio absoluto que reinaba en el lugar supe que no estaba que me había despedido con normalidad de él en la mañana y no recordaba que me hubiese mencionado alguna actividad extracurricular que fuese a realizar luego de concluir su jornada laboral como por lo general acostumbraba para que no me preocupase como buena hermana menor teniendo en cuenta que todavía no estaba curado de su estado amnésico lo que me resultó extraño más no fue hasta después de andar por la sala cuando me dirigí al comedor que encontré allí un sobre con un con su letra dirigido hacia mí y lo entendí todo sin tener siquiera que abrirlo al tiempo que sentía como me invadía la tristeza sentada sola entonces bajo la escasa luz del crepúsculo que se filtraba por la ventana leí sus explicaciones de por qué se iba y me dejaba su confesión de que había recuperado la memoria hacia varios días y no me lo había dicho por considerarlo por el momento adecuado sus disculpas por no contármelo en persona por temor a sentirse débil y no poder partir su promesa de volver a vernos su deseo de buena suerte en mis proyectos y la notificación de una casilla una casilla postal para que le escribiera era su despedida de vida tal como yo le hiciera a terry y planeaba además hacerle a mi familia de corazón experimentando en carne propia ahora cuánto dolía que alguien que quisieras se marchara de esa manera desconsolada me sentí más abandonada que nunca reclamándome en el fondo al destino porque nunca jugaba debido a mi lado permitiéndome ser feliz sin poder soportar la soledad y tristeza del departamento sin la presencia de mi incondicional amigo decidí mudarme así al internado del hospital hasta que me llegara la respuesta a mi solicitud de cambio la cual por suerte tardó sólo 48 horas y en la que me indicaban debía presentarme dentro de tres días en el destacamiento militar de washington el más grande del país donde me habían aceptado esa noche luego de terminar mi jornada normal me retiré a mi habitación a descansar pero no sin antes comenzar a arreglar mi valija y sentarme a escribirle luego al abuelo william escribiéndole a él si participé de la noticia y del por qué de mi resolución profesional intentando retribuirle mediante palabras mi cariño a aquel honorable caballero a quien le debía tantas cosas que con probabilidad nunca podría pagarle y quien se merecía más que nadie que le explicara el por qué me apartaba en definitiva de la familia el argumento fue el mismo el argumento fue el mismo que le expusiera albert que necesitaba progresar y encontrarme a mí misma me despedí agradeciéndole una vez más por tener fe en mí por adoptarme por educarme y por haberme protegido y le prometí que si todo salía bien iría a visitarle en persona una vez cumplida mi misión y le pedí también desde el fondo de mi corazón que se cuidara mucho a primera hora de la mañana contigua deposité con un cariñoso beso de gratitud la carta en el buzón de correo en mi último día de labores normales aproveché para despedirme de mis compañeras y amigas en vista que debía partir al día siguiente muy temprano sin ya poder verlas les agradecí entonces por sus buenos deseos asombrada de que me estimaran tanto y aparentando ser lo más fuerte que podía para no quebrarme delante de todas que de forma errónea me miraban con admiración por mi valentía de querer ir detrás de un riesgo al que la mayoría temía sin tener idea de la verdadera causa que me llevara a adoptar por ello o la magnitud del vacío que sentía en mi vida que requería de cualquier forma ser llenado la búsqueda de un alivio para mi alma flamía era mi modelo a seguir y tal como ella que consideraba ir al frente como una oportunidad y ya llevaba varios meses desempeñando su labor junto a los campos de batalla yo también me alentaba a poder lograrlo poniendo lo mejor de mí es más si me esforzaba hasta podría adquirir con el tiempo su carácter frío y centrado digno de toda una profesional comprometida 100% con su trabajo después de ducharme me acosté para pasar lo que sería mi última noche en el hospital de chicago teniendo el equipaje ya listo para salir a primeras horas de la mañana al encuentro con el destino que resolví atrasarme yo misma después de tantos insabores así fue como llegué hasta aquí a este amanecer frío en la estación de ferrocarriles es además decir que el nerviosismo del preámbulo de lo que me esperaba no me permitió dormir a plenitud anoche y el corto momento en que conseguí conciliar el sueño fue para verme convirtiendo estaba conviviendo junto a terri tranquila y feliz como si nada hubiese pasado entre nosotros quizá porque mi mente irónica parece buscar con desesperación una anestesia para mi dolor interior basándose en la añoranza de esos días felices que no regresarían en mi fantasía terri y yo en medio de un paseo por los bosques escoceses encontramos una iglesia antigua y abandonada tan solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de algunos vitrales unos vitrales rotos el ambiente era lúgubre pero no nos daba miedo en lugar de eso la soledad cobijaba por el silencio nos envolvía de algún modo en un ambiente de perfecta intimidad tanto que ni siquiera nos importaba lo grande del sitio la religión o quien pudiese llegar en cualquier momento acusándonos de pecadores a sabiendas de nuestras andanzas por habernos dejado vencer en el fuego de la lujuria sin la bendición matrimonial nada no resultaba relevante en comparación a lo que significaba para nosotros estar juntos y esto hacía que por ende nuestra pasión se despertara provocando que nos empezáramos a comer a besos y que no pudiéramos apartarnos el uno del brazo del otro hasta dejarnos caer al suelo haciéndonos el amor como si supiésemos que el mundo iba a terminarse en cualquier instante y quisiésemos aprovechar al máximo del tiempo que nos quedaba dejando por completo nuestras almas sin ello podía escucharme claramente diciéndole te amo con mi respiración agitada mientras le acariciaba la cara sabiendo que era una despedida terry encima mío en medio del éxtasis mirándome al final con la misma expresión de pena que le notara al separarme de él en new york que me desquebrajara el corazón y yo allí perdía en su cuerpo queriendo permanecer a su lado deseando permanecerle para siempre quería pertenecerle para siempre pero consciente también de que era imposible de que nuestra historia terminaría sino un final feliz al cerrar los ojos todavía puedo recordarlo el sueño no se ha desvanecido de mi memoria con el pasar de las horas e intuyo ya que permanecerá en mi subconsciente para el resto de mi vida sea mucho o poco lo que quede de ella porque todo es posible en las fauces de este conflicto bélico sin miras determinar en el que voy a envolverme y que significará para mí un tiempo de reflexión que me gastaré tratando de dejar atrás de arrancarme de las entrañas este amor que se me ha enraizado que marca cada parte de mi espíritu y de mi ser y por el cual además sé que será inevitablemente señalada siempre sin poder hacer nada al respecto pues así a mí no me interese acatarme a lo convencional no van a cambiar las normas de la sociedad pero yo soy fuerte y sé que saldré adelante una lágrima resbalada por mi mejilla y dejo que caiga hasta mi falda haciendo helando mi cara en el trayecto debido al gélido clima está todavía oscuro pero yo ya me encuentro aquí de hace media hora esperando que arribe el tren de las siete mientras tanto sentada en la banca cercana al andén correspondiente veo el boleto que entrego entre mis manos mi esperado pasaje a un lugar lejano pensando la vez con temor en las cosas por las que tendré que atravesar más adelante y me siento con sinceridad a punto de arrepentirme sin embargo cual guerra envuelta en una coraza de metal trato de darme valor para ir a la batalla sin detenerme a mirar atrás estoy tan inmersa en mis cavilaciones que noto que alguien se acerca caminando en mi dirección y sólo levanto la vista en cuanto le tengo enfrente quedando de inmediato asombrada por completo es terry en persona no pronuncio no es un producto de un sueño está de pie ante mí observándome con preocupación y melancolía pero sin atreverse a decirme nada quizás teniendo al igual que yo muchas cosas por exponerme sin decirse por cual comenzar mi príncipe azul mi romeo genuino no se ha olvidado de mí ha regresado a buscarme terry su nombre se escapa de mis labios en un suspiro siendo la pauta para que él reaccione dejándose caer de inmediato de ruedas para abrazarse a mi falda desarmándome con su acto por completo lo siento lo siento discúlpame por dudar por no haberte contado lo que sucedía desde el principio te necesito pecosa te amo me suplica ha sido a mi cintura y no me resulta difícil saber que está llorando para entonces yo le estoy haciendo también atravesada por su dolor como si fuésemos una sola persona yo también te amo le susurro sin poder contenerme más acariciándole la cabeza con ternura contenta de volverle de devolverle algo de esperanza y de poder contemplar como su rostro de pena va cambiando poco a poco a uno de alivio esto es una locura agrego todo sin poder creer lo que está sucediendo cómo es posible que estés aquí y la obra la abandonaste y susana de mí antes de preguntar es último renuncia a la obra mauris me reemplazará bien ya habrá tiempo para el teatro luego a susana en cambio le hablé con la verdad le dije que necesito estar contigo y no puedo vivir sin ti y al final lo entendió no voy a desampararla ella es como una hermana menor para mí pero tú eres la chica que amo créeme tú eres todo lo que quiero candy que me permitas permanecer a tu lado y que me no puedo abandonar mi cargo le cuento en voz baja volviendo malamente entonces la misión que tengo por cumplir de la que ya no puedo retractarme y que tan sólo por unos minutos conmovida por su presencia he conseguido olvidar otra pregunta se me viene por lo tanto a la cabeza en medio de la situación cómo es posible que él se haya enterado que justo este día y a esta hora tenía previsto partir me enliste como voluntaria de ayuda en el frente no puedo abandonar mi cargo le cuento en voz baja temblando apesadumbrada a lamentar mi peculiar suerte objetando el por qué ésta siempre suele jugar conmigo poniéndome obstáculos en el camino e impidiéndome ser por completo feliz él ha llegado demasiado tarde a rescatarme trayéndome la oportunidad de cambiar de rumbo de improviso cuando ya he dado varios pasos por otro sendero si abandonara todo como en estos momentos deseo para seguirlo echaría por la borda mi carrera y todos mis años de estudio todo mi esfuerzo no valdría la pena no puedo hacerlo y por lo mismo desesperada me aferro a él lanzándole los brazos al cuello para sollozar escondida en su hombro desahogando todo el miedo que tengo mis ganas de revertir las cosas y también mis ansias de no separarme nunca más de su lado te re sosteniéndome fuerte entre sus brazos se levanta manteniéndome consigo nuestro abrazo es profundo y dura algunos minutos reconciliando nuestros corazones hasta que logro reunir todas mis fuerzas para actuar en contra de mi voluntad y con pesar logro separarme de a poco permanecer fuera de su alcance es lo que me parece mejor si quiero tener el valor cuando llegue el momento para enfrentar mi destino y despedirme máster es gran chester es terminante y antes de que yo me aleje mucho me toma de los brazos siendo muy claro en su expresar no te dejaré ir no puedo quedarme por favor entiende empiezo a rebatir la dolida pero en eso me cierra la boca con un intenso beso cargado de impetuosidad dejándome sin poder argumentar nada más el contacto de nuestro labio despierta nuestras ansias lo recuerdo las ganas de no separarnos de permanecer inmersos en esta arrebatadora pasión por el resto de la vida sin que nos importe nadie a nuestro alrededor que nos pueda estar mirando entre tajín de viajantes somos novios dos amantes enamorados luchando por su relación en un momento decisivo las normas sociales bien pueden quedar a un lado porque lo único real en el mundo en esos momentos somos nosotros yo creo que si puedes me dice resuelto y despacio con sus labios acariciando los míos refiriéndose a que está todavía en mi poder cambiar las cosas no comprendo hasta que él sin complicarse y aprovechando mi aturdimiento me arrebata de improviso el boleto que tengo en las manos para luego ante mi estupefacción romperlo frente a él pero que hiciste terry reclamó horrorizada gasté en ese pasaje lo último que me quedaba de mis ahorros no podré comprar otro protesto con indignación angustiada e impotente no hará falta amor me dice él con tranquilidad en tanto me levanta mi rostro contrariado que ni siquiera quiero verlo por la barbilla obligándome sensualmente a que me mantenga la mirada todo está arreglado nadie va a reclamarte nada porque los dirigentes del hospital están al tanto de esto de que no iba a dejar de partir me explicas bozando esa media sonrisa coqueta y sensual que sabe me resulte irresistible que de que me hablas requiero saber confundida comenzando a remontar al tiempo la mirada extraña y esquiva de mi jefe en el hospital al entregarme la autorización de traslado como si supiese algo que no pudiera decirme como demandó saber con incredulidad resultándome todavía inconcebible que dicho doctor se prestará para algo así que jugase con algo tan serio soborno responde terry con indiferencia como si aquello fuese lo más normal en determinadas ocasiones lo hiciste tú todo esto lo planeaste tú pregunto con inquietud terry sonría de nuevo antes de contestar bueno esa es una larga historia pero digamos que tenemos un amigo en común o bien podría decirse un padrino que interpretó nuestra historia el papel de fray lorenzo sabiendo enviar con eficiencia las cartas y remuneraciones adecuadas a tiempo yo no sé en esos momentos qué responderle todo me parece muy raro por unos segundos pienso que mi mocoso atrevido está un poco loco aunque aún así lo seguiría adorando pero por otra parte al decir padrino en común la única persona que se me viene a la mente cumpliendo aquella característica es el rubio guapo y aventurero que ambos hemos llegado a considerar nuestro mejor amigo albert consultó sorprendida y la risa de terry es una confirmación que me genera mayor desconcierto cuando desconocida que ese tuviese tanto dinero como para sobornar a altos dirigentes del hospital santa juana el más importante de chicago pero como hay muchas cosas alrededor de tu vida por saber que ni siquiera te imaginas me contesta mi rebelde acortando la distancia no quiero más secretos le digo mirándole a su hermosa boca que me muero por volver a besar ya no habrá más secreto de parte mía es una promesa terry esbozando besa mi mano y con pecardía al contrario de saciar mi hambre lo hace a propósito para molestarme pero entonces sin que me lo espere la sostiene entre las suyas para luego sacar de su bolsillo algo brillante una sortija a partir de ahora estamos comprometidos expresa mientras la desliza con delicadeza en mi anular izquierdo sea lo que sea se deba venir en el camino lo afrontaremos juntos me he quedado estática no puedo creer que esté sucediendo esto miro el anillo en mi mano como símbolo de nuestra futura unión y solo atino a sentir un abrazo sella nuestra promesa un brazo largo que me envuelve con su calor en medio de ese frío y me devuelve la seguridad que necesitaba ahora sé que de algún modo estoy de vuelta en realidad en casa porque mi hogar es donde esté él de pronto el sonar de una bocina en una calle aledaña detrás de nosotros me llama la atención haciendo que voltee a mirar un déjà vu cruza entonces por mi ser como si aquel lapso ya hubiese vivido antes o lo estuviera esperando siendo aparte plenamente consciente de que terry está pendiente de mi reacción reconocedor de algo que yo todavía no sé y que de seguro me resultará una gran sorpresa albert se encuentra rimado en un lujoso automóvil negro al lado de george el asistente de los andry elegantemente vestido y bien peinado como nunca le he visto con anterioridad sonriéndonos con complicidad mientras juguete va haciendo girar una de las llaves entre sus manos centrándose en mí entonces y en mi rostro de impresión incomprensión y a la vez alegría de volver a verlo me saluda cariñosamente con un movimiento de cabeza y luego dirigiéndose a terry asiente antes de ingresar al coche en el asiento del conductor un gesto que me hace entender que los dos tenemos los dos tienen tramado algo más el buen george en tanto abre la puerta trasera con amabilidad para nosotros a la espera de que nos acerquemos me devuelvo de inmediato en ese instante a mirar a terry exigiéndole una explicación resultándome increíble que por lo visto entre los tres hayan llevado a cabo algo así recurriendo incluso al clan andry la honorable familia que saben me adoptó otras cosas que me parecen demasiado raras son el cómo ha sido posible que todos se enteraran de cuánto me iba si eso sólo se lo había contado el abuelo william en mi carta personal y además me curiosidad de saber el motivo por el cual albert parecía andar bien enrolado de algún modo con la familia se hacía cada vez más imperante quedándome para creer que a lo mejor había conseguido una plaza de trabajo en alguna de las tantas empresas del grupo escocés tal vez de chofero guardaespaldas del tío abuelo pienso para mis adentros y al verme terry inmersa en un mar de dudas me sonríe con amor acariciándome la espalda para que me tranquilice tienes en este mundo mucha gente que te ama candy así a veces lo olvides gente a la que con tu luz haces especial a sus vidas me dice al oído rodeando mi cintura con sus brazos y apoyando su mentón sobre mi hombro al abrazarme por la espalda gente que te haría lo que fuera por ti y por verte feliz es además decir que albert y yo llevamos el standart entre todos ellos le agradezco sus atenciones atrayendo con una mano a su cara a la mía para juntar nuevamente nuestros labios al tiempo que acaricio con la otra sus brazos que se mantienen entrelazados con mi cuerpo brindándome protección sé por todo lo que has pasado en tu vida candy pero desde ahora me esforzaré en llenarla tan solo de recuerdos felices y sueras increíbles te esperan Tarzan Pecosa ese será tan solo el principio diciendo esto me suelta pero solo para tomarme luego de la mano incitándome a seguirlo vamos vamos confirmo apresurándome a su lado sintiéndome más feliz que nunca y aceptando lo que sea que el porvenir que me traiga a partir de aquí porque sé que lo viviré con él junto al joven que adoro y que también me ama